Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana, la chino mexicana, y aquí está... Don Floho, mucho gusto. Les damos la bienvenida a un video más. Y hoy es sábado por acá, ¿verdad, David? Sí, es el fin de semana. Por fin. Para nosotros. Acabamos de terminar de trabajar. ¿Y a dónde vamos a ir hoy, David? Sí, hoy tiene un taco festival. Sí, un festival del taco. Sí, a ver, ¿qué tal? Quiero comer muchos, muchos, muchos tacos. Esperemos que estén ricos. Eso espero. Ya veremos. Sí, pero es una parte de la ciudad que es lo más internacional, ¿no? Ajá. Hay mucha gente de muchos países. Así que... Sí. Puede que esté bien. Espero. Voy a hacer lucha libre por allá. Pienso que voy a hacer lucha libre también. Voy a luchar con ellos. Sí. Sí, mira las noticias. Por aquí. No, no, no. Y se supone que iba a limpiar, ya iba a salir por las cosas de limpieza, pero vean esa cosa que está ahí. Oh, it's moving. Se está moviendo. Oh, no. Está gigante. ¿Qué es? Es que sí. Un escarabajo gigante. Oh, no, David. ¿Es que está muerto? ¿No vuela? Sigue ahí. Sí. Pero no sé si puede volar y no quiero tirarlo del balcón porque quizás va a pegar a una persona abajo. No quiero limpiarlo del balcón porque ya no hay que limpiar. So, ya fui de compras y yo compré muchas cosas. Sí, aquí tenemos todo. Bebidas, frutas y comida. Y ahora voy a ponerlo en la cocina. Esto es lo que nos gusta. Se llama Chocopie. Pienso que es de Corea. Y este es oscuro. Es muy rico. También tenemos jugo de naranja. Tiene inglés de nomita. Eso, kimchi. No he probado eso, pero este marca está bien. Y este es como un Red Bull, pero este significa tigre. Es rico también. Y este dice queso blanco, estilo mediterráneo. Pero a ver si este es rico o qué. Como siempre, Coca-Cola. Y este es una cerveza de aquí. Cacahuates. Eso no sé. En español, raisins. Estas bananas son muy verdes. Y Yakult. Esto es bueno para digestión. Y ya estamos listos para irnos casi, ¿no? Sí. Sí. Ya hice todo lo que tuvimos que hacer. ¿Y qué pasó con la cosa esa? Ah, con... ¿Cómo se dice? ¿The beetle? Escarabajo. Ya, escarabajo. Es porque yo pegué... ¿Le pegaste? Sí, con la escoba. Así, para moverlo. Y después no estaba muriendo mucho. O sea, él quería que volara, ¿no? Porque esos vuelan, ¿no? Sí, sí. Pero este no vuela. Pensé que estaba... Sí, como que ya se estaba muriendo. Sí. Ya, porque estaba en su espalda. Y estaba muriendo como así. Sí, se movía raro. Como que no se podía levantar. No podía caminar. Pero tengo el bug spray. Ajá. El veneno para las cucarachas. Es para las cucarachas, ¿no? Sí, sí. Y yo tiré ese... Y después estaba corriendo. Ah, empezó a correr. Sí. Sí, sí. Eso hizo otra vez en su espalda. Ah. Sí, se volvió a voltear. Es que ya venía mal. Como que ya se estaba muriendo. Por eso paró aquí. Y después de eso, yo tiré otra vez. Ajá. Como... Y ya, después de eso murió. Pero si puedo, no quiero matar a los... Sí, queríamos que se fuera, pero pues no, no se pudo. También con la cucaracha. La otra vez, queríamos sacarla primero, como estaba en nuestro cuarto. Pero pienso que con cucarachas es diferente porque son sucios, sí. Sí, son sucios. Sí, por eso como estaba en el cuarto, no la tiramos ahí. Entonces, vamos. A ver si no llueve. Muy lleno, ¿no? Muy lleno, ¿no? Sí, sí, sí. Son los tipos de tacos que tienes. Los tacos, según esto, son de carne asada. Y al pastor. Estos se ven mejor, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hay mucha gente, demasiada gente aquí. La tortilla está muy dura. No sabe a carne asada. Está bueno pero está muy severo. Y hay muchas piñas. Y hay muchas piñas. Y hay muchas piñas. Y hay muchas piñas. No, no. ¿Verdad David? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Está muy lleno ahorita. Teníamos que haber venido más temprano. Y nosotros no queríamos venir temprano porque dijimos a lo mejor no hay nada. También no hay espacio para sentarse. Ahorita no hay lugares para sentarse ni nada así que por eso. ¿Mejor nos vamos a Desert Federal? ¿Verdad? Sí. Hay una de estas escuelas cerca de nuestra casa. Pero esta es la vieja, ¿no? Parecen casas, ¿no? Sí. Pero es una escuela internacional. Está un poquito inundado porque llovió. Sí. Sí. Este es uno de los lugares que estaba mirando. ¿En serio? Sí. 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 Eso es cierto. Este es un kinder. Pero es una casa también. Muchos extranjeros viven por aquí, así que hay muchas casas muy lujosas. Y los edificios acá. Acá es donde empezamos a vivir también, ¿no? Pensábamos a mudarnos para acá, pero está más caro. De donde vivimos ahora. Pero también, este no es como Vietnam. Es como un país diferente. Sí. Es muy, como muy occidental. Ya, ya. Por eso nos fuimos más a donde parece más Vietnam. Y aparte nos gustaron aquellos departamentos. Pasamos este club que se llama La Rosa. Y acá está mi velula. Y queso. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí. Y algunas de estas casas están súper genial. Los dos. Como esa. De 400 pisos. Y este también. Dragones. Ajá. Dragones en la puerta. Dragones dorados en la puerta. Más casas súper altas. Wow. Este edificio con todos los vidrios de color. Y ya casi llegamos al restaurante. Creo que hoy voy a pedir este que se llama mole verde. A ver qué tal. Se parecen a las enchiladas que pedí el otro día. Que fueron estas de pollo. Pero estas son de carnitas. Se ve rico. Sí. ¿Qué vas a pedir tú, David? No sé. La última vez yo ordené el burrito. Ajá. Yo pienso que voy a pedir algo diferente. Sí. No sé. No sé. Sí, pero no sé. Ya ordenamos. Sí. A ver qué tal la comida, ¿no? Ya. Pero pienso que será bien. Sí. Lo que pedimos la última vez todo estuvo muy bueno. Así que yo creo que va a estar bien. Tu sombrero. ¿No te lo vas a poner? Sí. Sí. Calor. Muy sudor. Tienes calor. Sí. Oh, wow. Look at the nachos. Muy, muy nachos. Vean la cocina. Así que de aquí podemos ver qué es lo que están haciendo. ¿Listo? Listo. Salud. Después de... ¿Cuánto caminamos? Como media hora? Pienso que sí. Como media hora, ¿no? Ya, ya. Parece que todos los del festival se vinieron para acá. Sí. Sí. Llegaron las tostadas. Mini tostadas. De pescado. Y las salsas, claro. No pueden faltar. La tostada. La tostada. Ya llegaron las enchiladas también de David. De mole. De mole. Muy buenas, ¿verdad? Todo lo que hemos pedido aquí ha estado muy bueno, así que... El pescado es como... El pescado es como... Un fish taco. A ver. Dice que necesita salsa, así que le voy a poner salsa verde. Muy bien. Ya llegaron las mías también. De mole verde. Ya le puse mucha salsa. Muy rica, ¿no? Está rica, pero se deshace. Muy rica, ¿no? Está rica, pero se deshace. Como totopo. Sí. ¿No es pollo? Mmm. Pollo. Pollo. El mío son carnitas. El mole es muy bien. Los frijoles y el arroz. Llegaron mis enchiladas de mole verde. A ver qué tal. Las de David están ricas, ¿verdad David? Sí. Sí. Tiene mucha carne. Con mole verde. Con carnitas. Ya. Algo diferente, ¿no? Nunca he probado el mole. Muy bien, ¿no? Está rico. ¿Sabe a mole? No sabe igual que ese mole, pero nunca lo he probado, así que lo dejo. Sí. Tú puedes, tú puedes. Sí. Es muy diferente, ¿no? Sí. Es rico. Ya terminemos todo. Estamos muy llenos. Ya comimos. Oh, wow. Vamos a ir al mercado a comprar unas cosas porque compramos totopos. Para hacer chilaquiles mañana. O digamos al mercado. Está acá abajo. Para entrar al mercado sí necesitamos mascarillas. Sí. Dixie. No bacon. No bacon. Chopping loose. Sí, muchas gracias. Ah, cereal. Puro cochinero, David. Puro cochinero. No, no. No, no. 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 ya se acabó el glamour ya llegamos que te pareció el festival estaba bien pero cuando pienso en un festival hay muchos vendedores pero había noticias en la página de facebook dijeron que dos taquerías se salieron a última hora así que por eso no estaba tan bien porque llegamos y muchos dijeron o ya muchos lugares ya ya se agotaron ya no tienen tacos nos quedamos nosotros como si apenas son las 4 de la tarde se supone que es de 12 del mediodía a las 10 de la noche y ya no había tacos nada más de un lugar y también pienso que es un lugar siempre está allá así que no había nada nuevo nuevo y creo que había demasiada gente también tal vez si hubiéramos llegado más temprano hubiera estado mejor pero no sé ya pienso que es mejor si vamos al restaurante porque aparte son restaurantes que son de aquí de la ciudad están aquí en la ciudad así que como que no vale la pena ir a este lugar nada más para eso yo estuvo mal fue una buena experiencia pero ya sabemos para la otra así que después de eso nos fuimos caminando a district pero también compramos los potopos así compramos los potopos ahí va a ser chilaquiles margarita porque estaban tardando bastante porque se llenó se llenó mucho gente del festival se fue para a district federal porque yo creo que se quedaron con las ganas de los tacos y muchos de los que vimos allá estaban ahí así que creo que por eso había muchísima gente está llenísimo y nos dijeron va a tardar bastante no importa y nosotros así como no importa, vamos a estar tomando margaritas toda la noche y pedimos dos margaritas y después el mesero nos dice, ah la que sigue va por mi cuenta así que nos la pasamos bien la comida de este está riquísima nunca había comido mole verde pero estaba muy muy rico y tu mole poblano también si muy bien y bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho si tienen alguna pregunta o comentario por favor nos dejan aquí abajo y si les gustó el video por favor suscríbete, comparte y denle like ok, bye bye ¡Hola! nooo, nooo I wanna take a picture ¿Qué es esto? Es que yo Me siento en tus lunas Y ya se acabó ¿Puedes decir? ¿Lang? ¿Lang? ¿Tiene alguna? ¿Hay alguna? ¿Lang? ¿Probe? ¿Lang? ¿Uno?